Acompañamos a Germán porque ha sido el que más se ha preocupado por los problemas del departamento. Nosotros ocupamos la banca de diputados en la suplencia de Germán Cardoso. En la Cámara de Representantes advertimos el respeto intelectual y la consideración personal que despierta la figura de Germán Cardoso en los diputados de todos los partidos políticos. Por un nuevo periodo, ¡vamos con Germán! Lista 10, la única lista de Pedro al Senado. ¡Suscríbete al canal!